¡Hola, Mundo! De eso. ¿Cuál es la opinión de esta prueba falsa de última hora que se crea en torno a este delito lamentable en contra de la vida de Fernanda Villavicencio? Y lo peor es que dice que la persona que da este testimonio, que supuestamente queda vivo, que no ha estado privado de la libertad ahora de lo que se sabe, que es un testimonio creado, no sabemos por quién. Pero él se supone que, Felipe, se busca el autor intelectual. ¿Y el autor intelectual es una persona o dice gobierno de Correa? Yo seré, pues yo fui parte del gobierno de Correa, yo fui viceministro de Defensa y además fui el consejero político en la Embajada de España. O sea, yo fui gobierno de Correa. Pero técnicamente podría ser como el gobierno de Correa, un actor intelectual. Eso es como decir los católicos, apostólicos y romanos dispusieron que... ¿Quiénes? Y son tres mil millones. O sea, ¿cuánta gente hemos sido parte del gobierno de Rafael Correa, Delgado? ¿Cuántos? Cuatro mil. Los cuatro mil, nos reunimos, pusimos plata y le dijimos a un señor, pero es que eso me da buen humor, me hace reír. Sí, sí, sí. Porque es una estupidez tan grande que no se cree ni un guagua. Claro. Un guagua tiene más razonamiento al respecto. Un señor que era sicario, pero no era sicario. Que estaba preso, pero no estaba preso. Que estuvo en el asesinato, pero no estuvo porque se le dañó el carrito viejito que tiene. Que le pagaron doscientos mil y ahora quiere que le paguen cinco millones por decir el autor intelectual es el gobierno de Correa. O sea, ¿quién, quién, quién es? El prefecto de aquí, el... ¿Quién más? Claro, hay doscientas autoridades elegidas el 5 de noviembre de la Revolución Ciudadana. ¿Quién más es el autor, oiga, señor? Solo le faltó decir, como Pedro Granja ratifica muy inteligentemente, y votarán por Novoa. O sea, esa fue la declaración del... Eso faltó decir. Eso faltó decir, ¿no? Y por favor votarán por Novoa. Y a mí denme los cinco millones de la... Pero qué payasada. Una payasada de risa. Esto no debe asustarle a nadie. Esto lo que demuestra es la desesperación tremenda en la que se encuentran ciertas autoridades. Porque esto es hecho por autoridades. Esto no es hecho por un partido político. Esto no es hecho por un actor político. Esto son autoridades con poder sobre la policía, sobre las cárceles. Esas autoridades están desesperadas. Porque se metieron hace cinco años por la ventana. Hicieron lo que les dio la gana en este país. Nos han llevado a la situación en la que estamos, porque la culpa es de ellos y de ellas. Esta culpa no es de nadie más. Es la culpa de una fiscalía horrorosamente innombrable, impresentable. De una administración penitenciaria que no existe, que haya entregado las cárceles a los delincuentes. De una policía absolutamente corrupta. Como institución, no como personal. Muchos policías que yo conozco, en todos los niveles y gradaciones, conversan conmigo asqueados de lo que pasa en esa institución. Una policía a la que le votan al único general que había investigado y había capturado a los siete participantes en el asesinato de Villavicencio. Estamos en una podredumbre brutal y de la podredumbre solo pueden salir malos olores a mandita. Y quieren que nosotros nos comamos eso y nos comenzamos de que el olor que sale es de flores, lirios, nardos y alelíes. O sea, ya la tontera llega a este ser. Pero en esta dimensión también es muy complicado decir que no se quiere esclarecer los hechos y que se está usando este homicidio, este asesinato, para perjudicar al movimiento del aire. Es que no les interesa esclarecer. Al autor no le interesa esclarecer los hechos. Al cómplice no le interesa esclarecer los hechos. Al encubridor no le interesa esclarecer los hechos. Al que se beneficia de un delito y de un crimen no le interesa esclarecer los hechos. Y buscan enredar, entorbear y decir, él fue. No, no, ya no es él. Ellos, ellos, todo el gobierno, todo el gobierno. Hasta Lenín Moreno ha de ser, porque Lenín Moreno fue vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. O sea, él también ha de estar, pues no. Y la señora Cabezas, que fue presidenta de la Asamblea Constituyente, también ha de haber ordenado el asesinato. Me imagino, ¿no? Porque ella también era parte del gobierno de Correa. Y hasta la fiscal Diana Salazar fue parte del gobierno de Correa. O ya se olvidó que usted entró en la fiscalía en el gobierno de Rafael Correa. Ya se olvidó. Cuando era fiscal de tropa, ¿no? Ya se olvidó que era parte del gobierno. La fiscalía es parte de un gobierno, no del Ejecutivo, de un gobierno. De un gobierno que tiene tres funciones, cinco realmente según la Constitución. Pero toda esta farsa se les cae de la forma más tonta, porque menosprecian a la gente. Creen que la gente va a decir, sí, 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 el gobierno de Correa, entonces votemos por el señor Novoa. Eso no va a pasar. Eso no va a ser la gente. La gente no es tonta, óiganme bien. Autoridades, los tontos pueden ser ustedes. Que hacen piruetas como el influjo psíquico, como lo de los Drup, que ya se les cayó. Como esta estupidez infame que tiene muertos por medio. Como el señor Zurita que sale a decir, no, 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 el teléfono no se toca porque tiene información particular y privada del señor Villavicencio y puede dañarle el prestigio. Esas son estupideces que la gente no come. Y ahora sabemos que este gobierno ya fenece, ya se acaba, ya estamos como a cuantos días de elegir el nuevo vicepresidente, el presidente. Ya se ha hablado de estas dos posturas, de estas dos visiones. Cuatro días. Entonces, cambia, va a cambiar. Va a cambiar si es que eligen, obviamente, la postura que está proponiendo. Pero es que no hay opción. O sea, este rato es una elección sin opciones. A ver, en el un lado tenemos, y óigame bien, querido amigo y amiga, tenemos a Pimpón, es un muñeco muy guapo y de cartón, pues. Se lava la carita con agua y con jabón, y evade los impuestos por millón y por millón. Ese es Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, que es el un candidato. Y eso quieren que usted se lo coma, pues. Que usted diga, sí, 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 él es. No, no. Y en el otro lado tenemos una mujer de carne y hueso. Una mujer luchadora y valiente que ha salido adelante con sus hijos sola. Que ha administrado el Estado y que lo ha hecho bien. Y que es una mujer que tiene todo el corazón, el alma, el cariño, el afecto, la inclusión, la unidad, la bondad, la generosidad, la solidaridad, como para ser presidenta de este país. ¿Qué es lo que necesitamos? Este rato no necesitamos un niñito en cartón para colgarle en la puerta de la casa o en el dormitorio y cantarle Pimpón es un muñeco. O sea, no necesitamos eso. Necesitamos alguien que realmente nos acoja y nos saque del fango en el que nos han metido Pimpón y todos sus amigos. Y todos sus amiguitos. El señor Lazo con sus zapatitos rojos. Todo el gobierno de su empleado de la bananera, Novoa, que fue ministro de Agricultura y Ganadería del señor Lazo y que amplió los cupos de exporción bananera para que vaya más droga puesto por la mafia albanesa. Ellos son los que están detrás de ese cartón. Juan Daniel Novoa, profundizaría la crisis, decías tú, la anterior semana. En un año y medio estaremos aquí llorando sangre, pues. No yo, usted. Todos. Usted que me oye, todos estaremos llorando sangre. Con más muertos, porque los muertos que este año van a ser 7 mil, los asesinados que les asesinan impunemente y por deporte y con la anuencia y el visto bueno de las autoridades. Porque los 6 que mataron en la peritenciaría del litoral fue con anuencia de las autoridades y de la policía, de un sector de la policía, que hay que limpiar esa policía. ¿Usted cree que Daniel Novoa va a limpiar la policía? ¿Usted cree que la policía se va a volver a estar a su servicio? ¿Que le va a proteger? ¿Que va a cuidarle? ¿Que le va a hacer acudir a su llamado? ¿Cree que el sistema judicial va a estar a su servicio para defenderle? No. Todo va a seguir para peor y todo va a ser para proteger a Pimpón. Cantaré otra vez porque ya estoy de acuerdo con Pimpón, es un muñeco muy guapo y de cartón que roba la platita millón y por millón. Eso quieren que usted le diga. Por él quieren el voto. Claro, ¿cómo así el señor puede repartir 500 mil imágenes en cartón por todo el Ecuador? Porque es dueño de la cartonera del Ecuador, pues de la que hace los cartones en el Ecuador. Entonces, es como que usted que tiene una venta de chochos con chulpi, reparta unas 10 libras de chochos entre las personas que le van a visitar. El señor da una orden y la cartonera produce 500 mil imágenes. Con tainer se ha producido. ¿Y qué creen que eso no le va a cobrar a usted? ¿No va a recuperar los cuatro millones que ha gastado en la campaña? Y los kits también de Avena Cuáquer. Claro. Y reparte Avena Cuáquer, que es de la industrial molinera y hace cartones de la cartonera. Pero estas prácticas de querer comprar la presidencia cuando llegan al poder, vemos lo que ocurrió con el gobierno actual. Sí, pero todavía hay personas que no les importa el mensaje político y que están transidas de este odio y estas acusaciones contra el gobierno de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. A esas personas yo les digo, escoja una mujer de carne y hueso, una mujer que se va a hacer cargo de los problemas que nos tienen acojonados y agarrados por el cuello. El problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad, el problema de la falta de trabajo, el problema de la falta de educación, el problema de la falta de salud, de todas estas faltas. Se va a hacer cargo Pimpón, que es un muñeco de cartón, o se va a hacer cargo Luisa González Alcibar, que es una mujer de carne y hueso que sabe cómo hacerlo, que ha luchado en su vida y que tiene un corazón enorme para amar a este pueblo. Esto es, creo que no hay dónde perder. ¿Crees que el 15 de octubre otra vez vamos a estar con el mismo discurso de los anticorreístas y correístas? Ya no pega. ¿Crees que...? A mí me parece muy llamativo que un grupo de partidarios de Daniel Novoa se ubiquen ya en el CNE a protestar por el fraude. Pero se dan cuenta, no hay todavía el proceso electoral y ellos ya protestan por el fraude. ¿Crees que van a perder? ¿Creen que...? Están convencidos de que van a perder. Y están adelantando una estrategia. La estrategia es decir, fraude. Nos hicieron fraude. ¿Quién? Ah, es que todos los del Consejo Nacional son correístas. Oiga, ninguno es correístas. Son anticorreístas. Han impedido la inscripción del binomio de Rafael Correa con Andrés Arauz la primera vez. Impidieron de todas las formas. ¿Y todas estas estrategias que tú has estado haciendo como una cronología en contra de la Revolución Ciudadana y de Luisa González, ¿crees que les ha dado como... si han funcionado? No, no ha funcionado. Porque, a ver, aquí voy a hablar como psicólogo. Las emociones negativas... ¿Por qué hay emociones positivas, constructivas, y hay emociones negativas que son destructivas? Las emociones negativas no se curan, no se acaban, no se terminan en el corazón de las personas con razones. A nadie le va a cambiar de opinión y de sensación y de sentimiento que el papá y la mamá le digan, pero hijo, no hagas de eso. O sea, no sería muy fácil. Un chico que consume drogas, el papá le diría, pero eso es malo. Y se acabaría el consumo de drogas. ¿No es cierto? No se soluciona entonces la emoción negativa, el odio. El odio no se soluciona con razones. Se soluciona por saturación. Llega un momento en que el odio es tan grande que ya no puede crecer más. ¿Crees que la gente ya se ha saturado? Lo último ya es como... Desde antes. Pero lo último, por ejemplo, hay de acusarle de que el que cometió este crimen, el autor intelectual sea... Ya no cabe. Ya no da más. Entonces, cuando el alma de una persona llega a saturarse de odio, de rechazo, de repudio, que es lo que han estado alentando de muchas formas y durante años, porque esto no es nuevo. Cuando Rafael Correa era candidato las primeras veces, le decían que iba a quitar los niños que les iban a meter en escuelas como en Venezuela, que tampoco sucede eso, ¿no? Que iban a quitarte las habitaciones, las vacas. O sea, esta es una campaña que viene de largo, pero ya llegó al máximo. Ventajosamente, el corazón humano es un recipiente que tiene límite. Y son 17 años también, Felipe. Son 17 años. Porque desde el primer... Es más, antes de ser presidente Rafael Correa ya empezaron todos los medios a generar todo un malestar y una narrativa. Y hoy más. Iba, y hoy más. Pero ya, el corazón de este grupo de ecuatorianos, que yo jamás les he llamado florindos. Me parece ofensivo llamarlos así. Porque son gente bien intencionada. Porque son gente buena. Gente realmente buena, no la del grupo. Y fueron los que más se beneficiaron con el gobierno de Correa, ¿no? Pero es gente bien intencionada que actúa por bien. Ellos no quieren gente que robe. No quieren gente corrupta. No quieren. Y eso aprovechan para inocularles el rechazo y el odio. Entonces, llega un punto en el que ya no cabe más. Y ahí es en donde el ser humano reacciona y dice, no. No, no, no. Esto no es así. Ustedes también me están viendo la cara. Esto está mal. Esto está mal. Y viene el vuelto. El vuelto es, ¿sabes qué? No te creo nada. No te creo nada. A mí no me vengas con estas mentiras. Por esa razón, se puede explicar, por ejemplo, por qué el señor Pérez Huartambel, que ya está acabado, en la elección anterior quedó tercero con casi 20%, más de 20%. Y ahora no sacó el 1%. Fue el peor votado. Porque sus mentiras, sus aprovechamientos, sus falsedades, su inoculación de odio, a la gente le hartó. ¿Sabes qué? Ese es mentiroso. Sácale. Y no votaron por él. Lo mismo le pasó al ex candidato de la izquierda democrática, el señor Herbas. La misma cosa. Tenía una alta votación. Tenía una altísima votación en la elección anterior y ahora no sacó ni para la sopa. Lo que ha sido totalmente diferente, porque el correísmo, a pesar de las acusaciones, la persecución política, el odio, el movimiento de la revolución ciudadana, el correísmo, tiene altas posibilidades en el terreno político. Que vale decir, en el alma humana quien resulta ser víctima de esta manipulación, se convierte inevitablemente en el beneficiario del afecto de quien le odió. No es como dice la canción, tan solo se odia a lo querido. No. Yo creo que se ama lo odiado cuando llegas a un nivel de saturación. Porque te das cuenta que has hecho mal repudiándolo. Hay una encuesta, y les contaré, del doctor Omar Maluch, que a mí me encanta la seriedad y profesionalismo e inteligencia con la que hace sus mediciones. Él hace unas mediciones de por quién votó usted en la primera vuelta y por quién va a votar en la segunda vuelta. Bien. Óigame bien. En el ciento por ciento de personas, el ciento por ciento de personas que votaron por Luisa González y Andrés Arauz en la primera vuelta, votan por Luisa González y Andrés Arauz en la segunda vuelta. El ciento por ciento, el ciento por ciento, no hay una decepción. Que se desvíe. No hay uno que cambie. De los otros. Ese es como el voto duro, ¿no? Del señor Villavicencio, Villavicencio Zurita, ¿no? El ocho por ciento de los que votaron por él, vota ahora por Luisa González. O sea, de los más duros odiadores de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, uno de cada diez va hacia Luisa González. De los que votaron por el mismo señor Daniel Novoa, los que votaron por el señor Daniel Novoa, un doce por ciento de su votación en la primera vuelta va ahora con Luisa González. Y esta medida no es, luego de esta fanfarria ridícula que han hecho sobre que la culpa ya no es solo de Correa, sino de todo el gobierno de la Revolución Ciudadana, mía, tuya, suya, de toditos los que fuimos parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, hasta esa votación se va donde Luisa y medido antes de esta habrá aumentado el caudal. De Jean Topic, de Jean Topic, la mitad, el cincuenta por ciento de personas que votaron por Jean Topic van a votar por Luisa González. Entonces, la idea esta de que todo el mundo va a votar por Novoa porque todo el mundo es anticoronista es absolutamente falsa, absolutamente falsa. En la primera vuelta votaron porque estaban conmovidos, estábamos todo el mundo conmovidos por el nivel de deterioro al que llegó la acción de los grupos fácticos de poder en el Ecuador. Estabamos todo el mundo conmovidos, unos votaron por pésame, y eso les significó 28 asambleístas a este movimiento, votó por pésame, otros votaron por desazón, otros porque se creyeron. Pero luego de pasar eso, vuelven. Han tenido un tiempo para reflexionar. Claro, como todo péndulo se mueve y después se centra. El alma de la gente se está centrando. ¿Crees que sea como el voto a favor de Luisa, un voto racional, un voto con argumento? Hoy va a ser más razonado que nunca, que nunca en la votación histórica de Ecuador, porque venimos de una experiencia de manipulación, una experiencia en donde nos han metido los dedos en los ojos, donde nos han puesto zancadillas. No, no a la Revolución Ciudadana, han puesto zancadillas a los votantes, a las personas, a la democracia han puesto zancadillas. Y hay otras más que hoy, ya no quiero hablar porque vale la pena hablar de esta cosa esperanzada, porque el alma de los y las ecuatorianas está volviendo a su centro, está volviendo a ubicarse donde debe ubicarse. Claro, a una persona, por ejemplo, la escuchaba hace poco en el bus y decía, o sea, si estábamos mejor, pues. Pero por supuesto. Si estábamos mejor con el gobierno de Correa, o sea, digan lo que digan, estábamos, y yo dije, y es el vecino que siempre ha estado en oposición al correísmo. Entonces, como, imagínate, tanto tiempo ha pasado para que la gente empiece otra vez, como tú dices, a tomar su cauce en este momento de coyuntura política. Y yo creo que eso es importante y ahora mirarán otras facetas de Luisa González. No solamente la experiencia, la capacidad. ¿Cómo crees que deberían estar nosotros en estos últimos días, la atención? Con alegría, con esperanza. Este es un país al que le han quitado la esperanza, el señor Lazo y su combo de narcotraficantes. Le han quitado la esperanza al Ecuador. ¿Qué esperanza puede tener un país que está debatiéndose entre los países más violentos del mundo? ¿Qué esperanza puede tener un país en donde no hay cómo sacar una cédula de identidad, donde no se puede sacar un pasaporte, donde no se puede caminar por la calle, donde no se puede tener un trabajo porque vienen y te vacunan, no se puede tener un negocio? O sea, estamos en esa circunstancia. Yo no creo que en este momento hay que decirle al ecuatoriano, y estás así, y estás así. No, ya no más. Sabemos cómo estamos. Y no sabemos porque nadie nos haría dicho. No es que Felipe Vega nos contó cómo estamos. No, no, no. Sabemos porque es la experiencia diaria, cotidiana. Y lo que a mí, como opinador, opinólogo, y a ti como periodista, nos toca hacer es decirle a la gente, tranquilos, póngase sereno, cálmese, hay una salida. Vamos a poder salir de este fango miserable en donde estamos rodeados de muertos. Vamos a poder superar los efectos de la pandemia que no solo dejó miles de muertos metidos en ataúdes de cartón, de cartón, como ping-pong, ataúdes de cartón y muñequitos de cartón. Y podemos salir de ahí, y podemos ya por fin salir del dolor en el que nos han precipitado. Eso, eso creo que es lo que tenemos como obligación. Decirlo, amigo, amiga, ecuatoriano, ecuatoriana, señora, señor, hay esperanza. Hay esperanza y la esperanza está en sus manos. La esperanza está en sus manos. Es usted quien va a ir el día domingo y va a poder escoger la salida. Como dice, este no es el concurso de Polito que le ponían tres puestas cerradas y usted escoge tres puestas. No, aquí hay una puerta real y hay otra de cartón, hay una pintada, por la que usted no va a poder salir de la situación en la que está. Y tiene que escoger si va por la puerta que está abierta, por la que ya pasó hace 10 años o más, hace 17 años, o se da contra la pared otra vez. Esto es, esto es el mensaje que yo quiero poner. Así es, queridos amigos, ha sido muy, muy interesante escuchar, porque al final de todo, de toda esta situación, nosotros tenemos que, como ecuatorianos, reaccionar, reflexionar. Y sobre todo, Felipe, lo que es llamado se haría a la sociedad, como tú dices, va a ser un voto racionalizado, va a ser un voto pensado, va a ser un voto a pesar de que últimamente ves como han empezado a generar estos temas, estos casos, estas acusaciones al movimiento de la Revolución Ciudadana. Tú ves que el domingo es un acontecimiento, ¿crees que es un hecho que va a haber si seguimos con lo mismo o va a haber un cambio de 180 grados? Yo creo que va a haber un cambio, pero todavía nos quedan jueves, viernes, sábado, tres días donde pueden hacer cosas. Esto yo quiero advertirle a usted que me está escuchando. Pueden hacer cosas, pueden tomar presos, pueden agrandar el escándalo, pueden hacer algo para que usted diga, no, 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 si tienen razón, asesinos mismos son los correístas. Entonces, hay que estar alertas. Hay que estar alertas, porque hacen cosas que son infames. Por ejemplo, el día que matan a los sicarios, la Corte Constitucional le destituye al presidente del Consejo de Participación, que es la persona más votada en el Ecuador. Él obtuvo más votos que todos. Y lo destituyeron. Y lo destituyeron. Y no pasa nada. Y no solo eso. La Corte Constitucional hace una cosa terrible, terrible. Es posible prohibir al Ecuador que se hable sobre la tesis plagiada de la señora fiscal. Prohibir por resolución de la Corte Constitucional. Eso en la China, en África, en Alaska, se llama dictadura. ¿Sabes cómo se han mantenido las dictaduras en el poder? Blindándose. Augusto Pinochet, que se cumplieron 50 años de su golpe de Estado, y estuvo 30 en el poder, más de 30, se blindó legalmente. Nadie podía opinar, observar, indagar, investigar, nada respecto a su llegada al poder. E hizo una constitución que siguen debatiendo en Chile, ¿no? Para que nadie lo toque. Sí, y eso es lo que han dicho con... Porque Alain Berbera iba a hacer una... No era Alain Berbera. Bueno, era el corte, la corte. No, no. Era el Consejo. Un grupo de ciudadanos. Sí, era una veduría. Exige, como es nuestro derecho constitucional, revisar los procesos de nombramiento. De Trujillo. Porque tenemos todo el derecho de hacerlo. Alain Berbera, no Alain Berbera, los técnicos del Consejo de Partido le dicen, no, no hay cómo, porque hay esta resolución de la corte que dice que no puede nadie aproximarse a eso. Son intocables, ¿no? Y ellos van a un juez y reclaman su derecho constitucional. El juez le dice al Consejo, ustedes hacen la veduría o se van a la casa. Las órdenes de juez hay que obedecer. Obedece Alain Berbera y la corte constitucional le destituye. Mire, esto, dentro de unos años, cuando esto vaya a cortes internacionales, va a significar un castigo pecuniario brutal para esos señores de la corte. Hubo un dictador, Leonidas Trujillo, en República Dominicana, que fue dictador, óigame bien, más de 40 años, por la fuerza de las armas, no, por la fuerza de la ley. Cambió todas las leyes para que nadie pueda tocarle, nadie pueda cuestionarle. La dictadura es hacer impunemente y en contra de la ley y la constitución lo que les dé la gana. Señores de la corte constitucional, ustedes son dictadores. Eso tiene que acabarse en el Ecuador. ¿Quién lo va a acabar? La Revolución Ciudadana. Y el gobierno de la Revolución Ciudadana sí va a acabar con eso, con la dictadura en el Ecuador. Lo que pasa es que se han cometido muchos delitos y quieren como que no se llegue a esclarecer. Y se han violado leyes normativas y no se quiere revisar. Bueno, esperemos que la gente en este día domingo pueda meditar el voto y pueda elegir. Pese a Amanda que el tema de la corte constitucional no le interese a las personas comunes, pero déjeme decirles que eso también es tan infame, tan infame como la vacuna que le cobran a usted. Pero la vacuna es una cosa de dinero. Esto es una cosa del destino de todo el Ecuador. En dimensión es mucho más terrible que las vacunas, inclusive que el sicariato, porque esto permite que los sicarios queden impunidos. En impunidad. Muchísimas gracias, Felipe. Qué gusto haberle tenido aquí. Nos vemos el próximo viernes para hablar de su novela. Hablar de literatura. Sí. Con alegría. Gracias. Gracias.